Una breve reseña de Cervosa Cargo, creo que vale la pena en este momento recordar todo lo que nos ha tocado vivir en tan poco tiempo en la Lega. Quiero comenzar por recordar cuándo se fundó la empresa, se fundó el 6 de diciembre de 1999 con el objeto de transportar combustibles para las principales empresas petroleras que operan en nuestro país. La visión de la empresa siempre fue muy clara, ser la empresa más segura y confiable del país cumpliendo rigurosamente las exigencias políticas y procedimientos dirigidos a preservar la salud, la seguridad y el medio ambiente. Los socios fundadores de la compañía fuimos Álvaro, Banco, Andrade y yo. En la actualidad Cervosa Cargo brinda servicios de transporte de combustibles a las más importantes compañías comercializadoras de combustibles del mercado tales como Móvil del Perú, Rexol, Petro Perú, Shell Perú, empresas que se destacan por sus rigurosas exigencias en cuanto a procedimientos de seguridad se refiere para el transporte de productos petidosos. En estos momentos Cervosa Cargo, como ustedes bien saben, y les comento, transporta el 100% del combustible de aviación que se almacena en el terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, combustible que es consumido por todas las aeronaves que llegan al primer aeropuerto de nuestro país, esto gracias al reconocido profesionalismo y seriedad con el que conducimos nuestra cooperación, ya que bien sabido el alto grado de riesgo que conlleva el manejo de combustibles para aviación. Al mismo tiempo Cervosa Cargo tiene la responsabilidad del abastecimiento de todas las estaciones de servicio de móvil del Perú ubicadas en Lima, esta operación comprende la atención de más de 40 estaciones por día, comunidades operando 18 horas diarias. Asimismo tenemos también actividad en la Sierra Central del país, abasteciendo a las principales compañías mineras que en esta zona del país operan. Cervosa Cargo ha alcanzado en el último año, en los últimos dos años, un crecimiento más que importante y logros verdaderamente sorprendentes, de lo cual estoy sumamente orgulloso. Entre los que podemos destacar haber sido elegidos para realizar la delicada tarea de transportar y abastecer de combustibles al avión presidencial de los Estados Unidos y los de su comitiva, con lo que acompañaron al presidente George Bush en la reciente visita que hiciera al Perú. Esto último, sumado al extraordinario incremento del volumen de combustible transportado por la flota, con importantes contratos firmados en el año que transcurre y el reconocimiento de los especialistas que forman parte del rubro en el que nos desarrollamos, es doblemente satisfactorio para nosotros si tomamos en cuenta que solo tenemos menos de tres años de actividad, ni siquiera son tres años todavía. Lo cual nos convierte en una empresa peruana con gran proyección de cara al futuro, con lo que nos compromete a estar todos los años con ustedes aquí también, es parte, diría yo, de la nueva visión de la empresa. Esto no es más que un compromiso para mantenernos en el lugar en el que estamos en estos momentos y seguir logrando cosas importantes. Tenemos inclusive el documento propuesta de parte de una importante compañía transnacional para iniciar operaciones en Ecuador. La idea en estos momentos es consolidar las operaciones que tenemos aquí y creo yo que internacionalmente podríamos estar operando tal vez en mediano plazo, por tanto, no más de dos años. Sería realmente un logro muy, muy importante. Lo más importante de todo lo que yo quería decir ahora es lo siguiente, que no quiero dejar de mencionar que estos importantes logros en tan poco tiempo y sorprendentes no hubieran sido posibles sin el apoyo de todo el personal que labora en nuestra empresa, quienes asimilaron con positiva actitud la visión de la empresa y aplicaron de manera impecable las políticas y procedimientos diseñadas para llevar adelante nuestras operaciones con el único objetivo de ser la empresa más segura y confiable del país especializada en el transporte de materiales peligrosos como su dispositivo. A ello les doy mi agradecimiento por su dedicación y entrega y mis más sinceras felicitaciones por haber sido autores principales en el logro de este importante reconocimiento. Muchas gracias.